Música Las exploraciones se realizan desde hace varios meses en la zona norte de la región y hasta ahora existe un gran hermetismo sobre sus resultados. Básicamente se han hecho exploraciones desde el municipio de Arbolete, San Juan, Becoclí y actualmente se está explorando en el municipio de San Pedro de Urabá. Esta actividad ha reactivado la economía en los municipios donde se realizan las exploraciones pues la mano de obra no calificada la aportan habitantes de la región. Realmente un día de trabajo en el municipio de San Pedro de Urabá normalmente cuesta 15 mil pesos y hoy nuestra gente, nuestros ciudadanos están devengando dos millones de pesos mensuales a través de estas empresas. Pero el proyecto también ha generado preocupación por los efectos negativos que podría traer para la región. Esto genera desarrollo pero también genera una expectativa muy, muy acelerante porque en unas veces acelera automáticamente el costo de las tierras. En el Casanare, lo pongo como ejemplo, la ciudadanía sufrió mucho por agua, hasta los animales se murieron, ¿cierto? Entonces eso es lo que no queremos, que nos vayan a contaminar. Ante estas preocupaciones, la autoridad ambiental de la región dio un parte de tranquilidad. La exploración que se está haciendo ahora es una exploración tradicional, no es una exploración con el sistema fracking como se ha venido especulando. El inicio de las exploraciones en la plataforma marina del Golfo está programado para el próximo año.